Y muchos de quienes estamos aquí presentes, hemos vivido la soberbia, los desmanes, los ataques por parte de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de su corte real. Yo quisiera preguntarle, señor Contralor, aquí en esta soberanía en su casa, con diputadas y diputados que lo designaron en la anterior legislatura, algunos reelectos y con otros que conformamos parte de esta 65ª legislatura. Yo quiero preguntarle, señor Contralor, si usted ha sufrido presión por parte de los integrantes del Consejo General. Y la pregunta de las presiones, si han existido o existen presiones al órgano interno de control. Pues desde luego la actividad, la función fiscalizadora no es cómoda para los entes fiscalizados, mucho menos para las autoridades o funcionarios fiscalizados, y mucho menos para quienes realizan observaciones que en su ámbito de competencia, pues se entenderían afectados por estas observaciones. El Consejo Nacional Electoral ha cuestionado que el órgano interno de control tenga facultades para emitir estos lineamientos, es decir, intenta anular los lineamientos, el servicio de carrera del órgano interno de control. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le den me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, Contralor del INE confiesa, están fritos Lorenzo Ciro del mundo, el INE sí se toca. Resulta que el órgano interno de control del INE acusa un faltante de 23 mil millones de pesos de fideicomisos del Instituto Nacional Electoral, hasta el propio senador Félix Salgado Macedonio, hace la invitación, echa un vistazo a este video, sus fideicomisos del INE son ilegales, es tremendo el problema que se ha metido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, cárcel para los saqueadores del INE. Y sin más, veámoslo amigos, aquí está el diputado Hamlet Almaguer y otros diputados de otros partidos, inclusive de la oposición, donde hacen esta reunión con el Contralor del Instituto Nacional Electoral. Y a lo que ya terminando esta reunión, hace la pregunta el diputado de Morena, si hay presiones de Lorenzo Córdoba hacia el órgano interno de control, por las desviaciones de recursos, las irregularidades que se han encontrado, todo en mal estado el Instituto Nacional Electoral. Y aún así querían seguir pidiendo más dinero cuando tenían dinero y lo estaban desviando. Escuchemos. Gracias al compañero diputado Hamlet Almaguer. Muchas gracias. Contralor, pues aquí han estado presentes diputados de cuatro fracciones parlamentarias, del PRI, de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, de prácticamente todos los estados de la República, varios presidentes de comisiones, todos los que están involucrados en la lucha anticorrupción, desde el diputado Pérez Bernabé de la Comisión Jurisdiccional, que es la encargada, como usted sabe, de procesar los desafueros, hasta integrantes de comisiones tan importantes como anticorrupción, justicia y, por supuesto, la reforma político-electoral, y la representación del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral. Y lo felicito por su presentación, por su desempeño. Quisiera preguntarle sobre la página 129 del informe. Es el procedimiento 1, revisión del acuerdo mediante el cual el secretario ejecutivo aprobó la modificación de las estructuras orgánicas. En este apartado, el órgano interno de control señala que en el 58% de los casos analizados, detectó que las contrataciones, modificaciones orgánicas de las estructuras, aprobadas mediante acuerdos del secretario ejecutivo, son ilegales, fueron contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y el 17 del Manual de Normas Administrativas. Yo quisiera preguntarle si en este apartado, el responsable por estas ilegalidades, en el 58% de los casos, es Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Y con pleno respeto al trabajo que realiza y las etapas que se tienen que desahogar, ¿cuáles podrían ser las sanciones? Segundo, aquí se ha hecho alusión de manera muy acertada a su valentía, Contralor, y muchos de quienes estamos aquí presentes, hemos vivido la soberbia, los desmanes, los ataques por parte de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de su corte real. Yo quisiera preguntarle, señor Contralor, aquí en esta soberanía en su casa, con diputadas y diputados que lo designaron en la anterior legislatura, algunos reelectos, y con otros que conformamos parte de esta 65ª legislatura. Yo quiero preguntarle, señor Contralor, si usted ha sufrido presión por parte de los integrantes del Consejo General, de esta cúpula que domina y que es responsable de estos desfalcos y de estas irregularidades que usted hoy aquí presentado. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Bueno, vámonos directamente a una parte de la respuesta donde menciona que en efecto hay irregularidades y que se van a señalar y se van a investigar. Y más adelante responde o termina de responder la pregunta que le hizo Hamlet al Marguer, porque fueron varias preguntas. Y desde luego, estaremos en la etapa de investigación de los responsables de estos presuntos hechos irregulares y el eventual inicio de procedimientos de responsabilidades correspondientes. Vamos a adelantar a donde responde la pregunta de las presiones. Vamos a escuchar. Todo esto ahorita ya, amigos, es importante. Escuchen, ¿eh? Es importante. Y la pregunta de las presiones, si han existido o existen presiones al órgano interno de control. Pues desde luego la actividad, la función fiscalizadora no es cómoda para los entes fiscalizados, mucho menos para las autoridades o funcionarios fiscalizados y mucho menos para quienes realizan observaciones que en su ámbito de competencia pues se entenderían afectados por estas observaciones. Siempre en ese sentido el órgano interno de control genera incomodidad y estamos conscientes de eso. Sin embargo, sí debo señalarlo, diputado Hamlet, que en los últimos meses sí ha traspasado esa incomodidad y sin que sepamos quién ejerce presión, pero el órgano interno de control sí se ha sido sometido en estos últimos meses a presiones. Y quisiera señalar un caso que no sé si es una presión o no, pero coincidentemente es lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral con respecto al trabajo del órgano interno de control. El órgano interno de control también tiene dentro de sus obligaciones una obligación que le ordena el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que es establecer sistemas de ingreso, selección y contratación de personal con un servicio de carrera. Y con base en ese cumplimiento, y dada la autonomía técnica de gestión que tiene el órgano fiscalizador, emitió alineamientos de servicio profesional de los integrantes, de auditores e investigadores del órgano interno de control. Es decir, no pueden ser parte del servicio profesional electoral que administra el Instituto Nacional Electoral. Y además, porque no podría existir un conflicto de intereses de poder designar las reglas para designar a quién le va a fiscalizar al Instituto Nacional Electoral. Por ese motivo, en cumplimiento de la ley, el órgano interno de control emitió alineamientos de servicio profesional de carrera para sus integrantes. Bueno, coincidentemente en estos últimos meses, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha cuestionado que el órgano interno de control tenga facultades para emitir estos alineamientos. Es decir, intenta anular el servicio de carrera del órgano interno de control. Y esto significa que pareciera que quisiera un órgano interno de control a modo donde designa a los integrantes, a sus auditores, a sus investigadores, que los intenta designar vía regulación que realice el Consejo General o que él propone que sea el Consejo General. Lo acompañan varias consejeras y consejeros. Afortunadamente, no todos los integrantes del Consejo General tienen esta visión, pero es coincidente, no sé si llamarlo presión o no, pero es coincidente que en la última etapa de la gestión del consejero presidente actual y dado la información que el órgano interno de control está obligado a dar en sus informes de gestión y de resultados, que se intenten este tipo de acciones, que yo creo que sí son en contra de la rendición de cuentas en un órgano constitucional autónomo y en contra de una autonomía que la propia Constitución señala dentro de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que es el órgano interno de control, que está limitando, quiero decirlo con todas sus letras, estaría limitando con eso la autonomía técnica y de gestión, que incluye desde luego el poder designar a sus integrantes para poder realizar una verdadera fiscalización en el Instituto Nacional Electoral. Lo dejo como hechos, coincidentes o no, que pueden tomarse como presiones o no, pero que sí llama la atención mucho al órgano interno de control que se intente quitar su servicio de carrera, que recién inicia y que tiene desde luego, como cualquier servicio de carrera, una pretensión benéfica para el funcionamiento de las instituciones. Y aquí también quiero aprovechar, señoras diputadas y diputados, dado que nos comparten con su presencia diversos diputados y diputadas de diversas facciones parlamentarias, sí quiero aclarar, porque en diversos medios, en términos de esas columnas que no tienen claramente definido quién las escribe, en el que se señala prácticamente de manera habitual que su servidor como titular del órgano interno de control es militante de Morena, quiero aclarar que su servidor jamás ha militado en un partido político, no milita tampoco en Morena. Desde luego, como cualquier ciudadano, tengo un derecho político-electoral de tener una afinidad ideológica que puede ser con uno o varios partidos políticos, pero que eso no limita la actuación responsable y seria como titular del órgano interno de control. Y si en caso se me quiere señalar como militante o partidario de un partido político, pues quisiera que se me señalara de todos los partidos políticos que quieren luchar frontalmente contra la corrupción. Ahí sí admito que se me diga que soy partidario de esos partidos políticos y desde luego, quienes no estén de acuerdo, pues seguramente seré atacado por los representantes de esos partidos políticos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están los comentarios, hasta lo dicen, ¿no?, de que lo van a acusar al contralor de ser partidario del partido de Morena, porque se ve clara la lucha que hay entre Morena y el INE, están exhibiendo a Lorenzo Córdoba la lucha no contra el INE, la lucha contra la corrupción de los consejeros corruptos que están ahorita en el INE. Esa es la palabra correcta. Y, pues, dices, hay quienes no van a estar de acuerdo y, pues, me van a acusar, ¿no?, por esto. Relevante, relevante. Amigos, denle me gusta al video, comparten en sus redes sociales para que llegue a más gente, más gente se entere de esto. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario. Está más que claro, hay presiones internas en el INE. Ahí está, la declaración del contralor interno del Instituto Nacional Electoral. Bueno, hasta luego, viendo una próxima información, amigos, y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.